Te da bronca, estoy hinchado a los huevos ya de que me conviertan todos los partidos. Así que, no, que ganar los dos partidos que quedan y ver para qué nos alcanza. ¿Cómo se sale esto? No, haciéndote fuerte. De atrás para adelante es el único camino que llega. Si no somos firmes en defensa, va a seguir siendo toda una mierda. Un análisis fuerte de lo mal que están. Pero aparte con exabruptos. Y en el final va a seguir siendo todo una mierda. Y dijo más cosas. Lo dijo a la pasada, pero es fuerte. Si vos lo ves en un diario, es mucho más fuerte que como lo dijo.